Hola a todos de nuevo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a este canal. Hoy os traigo un vídeo de looks con artículos que tengo en mi armario y otros que me he comprado este año, pero sobre todo son artículos básicos que casi todos tenemos. Entonces se trata de hacer propuestas sencillas y cómodas para estas fiestas. Vamos a irlo viendo. En primer lugar, un artículo básico con el que estoy encantadísima, porque me lo suelo poner mucho en estas fechas, es esta falda satinada, que ya me la conocéis de otras veces. Tiene un color verde pato, que a mí me encanta, y la verdad es que es muy mona. Tiene un largo midi y luego tiene una abertura aquí en uno de los laterales, que queda monísima. Y es una falda que combina fenomenal y se sale también de los colores tradicionales. Esta falda yo normalmente me la he puesto con una blusa blanca o con algún jersey, que me encanta como queda, pero para este año me he comprado este top. Mirad, es del mismo color, verde pato también. Casualmente lo he encontrado porque es un color difícil, pero estaba en Woman's Secret. Y la verdad es que me parece monísima. Lleva una especie de encaje por la parte de dentro, entonces queda muy mona puesta, porque esto cuando baja un poquito se ve el encaje, queda monísima. Y en esas imágenes podéis verla con este top, que la verdad es que me parece ideal ir también toda del mismo color. A mí en esa falda me gusta o con zapato de tacón o con botas de tacón. Botas de tacón no tengo, estoy detrás de ellas porque lo que veo que me gusta es online y a mí la verdad es que los zapatos me gusta probármelos. Entonces por no tener luego que devolverlos, que te cobran el envío y tal, pues no las he conseguido en principio. Me lo he puesto con estos zapatos, que es otro básico de mi armario. Estos son de Pura López, del corte inglés. Y son súper cómodos. Y la verdad es que me gustan muchísimo. Tienen un tacón que no está mal y me gustan mucho. A mí la verdad es que me cuesta encontrar zapatos cómodos. Me gusta mucho el diseño que tienen los zapatos de Zara, pero para mí me resultan incomodísimos. Entonces, pero bueno, eso es para mí. Ya os digo que a mi Zara, a mi Zara me gusta en todo, me apasiona. Tienen un diseño espectacular los zapatos, la ropa y todo. Pero es verdad que los zapatos a mí no me resultan cómodos. Entonces bueno, estos son de Pura López, que los tengo hace muchísimo tiempo. Y es con lo que me he puesto este conjunto. Y luego como bolso, que también recordaréis que me lo compré este verano. Bueno, este verano, a principio de temporada de invierno, es este que es de esfera, que también es ideal. Es todo de piedrecitas. Y combina fenomenal con todo. Es un bolso pequeñito, que es lo ideal en estos casos, que siempre vas con poquita cosa. Y es buenísimo. Tiene también la cadena larga, si te lo quieres poner así o si lo quieres llevar en la mano. También la he combinado con este blazer, que es de esta temporada de Zara. Me gusta también mucho porque es con la solapa de raso. No sé si lo podéis apreciar ahí bien. Y llevaba ya un tiempo detrás de ella. Y la he conseguido esta vez en el Black Friday. De las poquitas cosas que han salido en el Black Friday. Bueno, han salido muchas, pero yo tenía una selección. Y esta era una de ellas. Y me parece que de 60 que valía, me costó 35. O sea que estoy súper contenta con la chaqueta. Tiene también los botones forrados. La verdad es que es ideal. Os voy a dejar todo etiquetado en la caja de información. Todo lo que sea de este año y este. Porque ya os digo que tengo muchas cosas que son de otras temporadas. Esta falda también me gusta mucho combinarla, como os he dicho antes, con jersey. Entonces, este me lo compré a la vez que me compré la falda, que es ya de hace unas temporadas. Y es del mismo color y me encanta. Es un jersey gordito que también con el top lencero debajo, pues queda muy mono, como veis ahí. Y también lo he combinado con este jersey gris, que ya me lo visteis el otro día, de Zara. Y le he puesto también la flor que llevaba el otro día. Se la he puesto en el lado izquierdo porque me habéis dicho, una suscriptora me ha dicho que la flor se lleva en el lado izquierdo. Yo como no tenía ni idea, pues me la puse en el derecho, que es donde me suelo poner siempre las cosas. Pero bueno, que me la he puesto ahora en la izquierda. Y también queda muy mono y muy desenfadado. Que no es una falda solamente para vestir en una ocasión especial, sino que te la puedes poner mucho, combinada con jersey, que me parece que queda genial. Por supuesto, con blusa blanca también me gusta mucho combinarla. Y yo he elegido esta, que es de Lily Silk, maravillosa, de seda. Lleva los botones con motivos de perla. Y me parece espectacular. Una blusa blanca buena es un magnífico fondo de armario. Es una camisa que nunca pasa de moda y que siempre la tienes ahí. Entonces, otra de las propuestas es con la blusa blanca. Para esta falda también me gusta mucho ponerle la capa, cuando llevo la blusa blanca, pues ponerle esta capa, que también es como de lana. Es de Zara también, de hace tiempo. Y es otro de los básicos que tengo. Y me gusta también mucho, como que la abriga bastante. Vamos ahora con otro artículo que también lo tengo en mi almario hace mucho tiempo, mucho más que la falda satinada. Y es esta falda, que me parece maravillosa. Es, no sé cómo decirlo, es de una tela gordita. Es como bordada, mirad cómo es. Y tiene unos colores en dorados, rosas y negros. Y es una falda que me gusta mucho. Es mini, es cortita. Y luego lleva una lazada. Entonces, como os comenté en el vídeo anterior, la flor esta de Zara, yo la quería para esta falda. Porque, al ser la tela muy gorda, cuando me hago la lazada me abulta mucho. Que la flor también abulta, pero esto queda como un poco más vasto. Entonces, al ponerle la flor, me ha parecido también que queda mono. Y yo me la he combinado. Con esta camiseta básica de Zara también, que la tengo hace tiempo. Es como de canalé. Y es también muy gustosa, muy agradable. Tiene caída. Y me gusta mucho como que a tener siempre así una camiseta pegadita que sea mona. Me gusta, pero vamos que es un básico. Que no es una camiseta arreglada, ni muchísimo menos. Pero que da también mucho juego. Otro fondo de armario es un pantalón negro. Un pantalón negro de vestir. Este también es de Zara, de hace bastante tiempo. Bueno, dos o tres años, Zara. Y es de campana. Es estrechito y acaba abajo en campana. Y es un pantalón que también me gusta mucho y también viste mucho. Me gusta mucho combinarlo con jersey negro. Que sería este de aquí, que es de mango también, de hace ya algunas temporadas. Es también otro fondo de armario. Y me gusta mucho porque tiene la manga así muy mona. Hace como un pequeño volantito, pero un volantito plano con una abertura. Y lo mismo en la parte de abajo. Que no es un elástico que se ciña la parte de abajo, sino que queda sueltecito y queda muy mono. Entonces es otro de los básicos que me pongo muchísimo junto con ese pantalón. Y luego como blazer lo combino con esta negra y blanca de pata de gallo. Que tiene también unos hombros aquí muy bonitos, unas sombreras muy altas. Esta también es de Zara, de hace un tiempo. Luego acaba así en flequitos, la manga también. Esta es muy mona y queda también muy estilosa puesta. O también con esta otra. Que ya también me la conoceréis. Esta es del año pasado, también de Zara. Con los botones negros, el ribete negro. Es muy bonita también y combina genial. Al ir toda de negro, pues también te da luz al conjunto. Y luego también, si quiero ir toda de negro, con la blazer negra que os acabo de enseñar. Y lo que le he metido es color en los zapatos. Con estos que son en un fusia tornasolado, entre fusia y malva. Estos son de la marca Lodi, del corte inglés. También muy cómodos y que también los tengo hace bastante tiempo. Pero son muy bonitos. Es un zapato que me gusta bastante y es muy cómodo. Al igual que el pantalón de vestir negro que os he enseñado. También le iría muy bien uno de terciopelo. Yo tengo este que es de pata ancha. Y también es comodísimo. Y es un básico del que tiro casi todas las navidades. Porque, sobre todo por la comodidad, va a ser arreglada y es cómodo. Y ahora las mismas blazers y el pantalón de vestir. Con una blusa blanca, cambiándole los zapatos y el bolso para unos looks más de sport. Y otra combinación que también me gusta mucho es la del negro con el beige. El pantalón negro de vestir me gusta también mucho. Combinarlo con este jersey beige. Este jersey es de Vivaya, súper gustoso. Es de cashmere y abriga muchísimo. Es otro de los básicos imprescindibles para mí. Un jersey beige bueno, también muy recomendable. Y este me lo he puesto en esta ocasión con esta otra blazer que también es de este año, de Zara. Esta no la he conseguido en el Black Friday, no estaba en el Black Friday. Es una de las que tenía seleccionadas y me gustaba muchísimo y al final me la cogí. Me parece muy bonita, así de cuadritos de pata de gallo con unos colores que combinan súper bien con casi todo. Es larguita y es otro de los artículos que me estoy poniendo muchísimo. Entonces esta con el jersey beige me gusta muchísimo. Y también con un jersey negro como veis también ahí en las imágenes. Que por ejemplo para un día de Navidad o para un día de Año Nuevo no vas a ir vestido de fiesta. Entonces vas bien vestido y cómodo. Es otro de... esta me encanta. Vamos, ya veis que blazer sí tengo muchas porque me parece una prenda estrella. Que siempre te la vas a poner y siempre tienes ocasiones. Es un artículo que también te arregla un look. Y yo la verdad es que me gustan bastante. Me gusta tener blazer porque se le saca mucho partido. Con estos looks primeros lo que me he puesto son estas botas de tejido que son de Vivaia y son igual, comodísimas. Bueno, botas no botines. Comodísimos. Otro de los básicos de los que tiro muchísimo, sobre todo si voy a casa de alguien a cenar o algo y me pongo el pantalón negro, pues siempre tiro de zapato muy cómodo. Entonces estos son comodísimos, son negros que te van con todo y muy recomendables. Como bolso esta vez he cogido este que es de Sweeter Thor, de piel en negro, que creo que también le va muy bien. Y además tiene un tamaño que está muy bien, no es ni grande ni pequeño, va genial. Pues esos son todos los looks que os he podido enseñar ahora para estas navidades, para ir cómodo, sobre todo de calzado. Yo creo que si de calzado vas cómodo, ya vas bien. Si vas incómodo, todo lo contrario. Yo ya no soporto un zapato que me sea incómodo, por muy bonito o muy actual que sea. Me gusta mucho el diseño de los zapatos que tienen en Zara, pero mira que lo he intentado. Y ahí sí que he pedido, me he probado, he estado en casa probándomelos y nada. Sé que los voy a aguantar un ratito pequeñito y me van a molestar, entonces no me compensan. Para mí de todas formas el calzado más cómodo para invierno son los botines. Yo de los botines tiro muchísimo. Y las zapatillas de deporte, pero bueno, eso ya es para el día a día. Yo normalmente cuando salgo a la calle, salgo a Mercadona a comprar o algo, zapatillas de deporte. O salgo de tiendas, porque si voy a estar mucho tiempo andando, es lo que más me gusta. Pero para ir un poquito arreglada y eso, los botines. Hombre, si tengo alguna cosa especial, pues ya me pongo los zapatos, que esos dos que os he enseñado son muy cómodos también. Pero sí, es verdad que siguen siendo más cómodos los botines. Y nada más, yo espero que el vídeo os haya gustado, os haya entretenido un ratito. Y ya nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Cuidado mucho, que paséis un estupendo fin de semana y un beso muy grande para todos.